De último minuto, información importante, de último minuto, para los amigos, para las amigas, para la familia, para todas las personas que de alguna manera participaron en la búsqueda de Deban y Escobar, para todas las personas que de alguna manera estuvieron ansiosas, que no pudieron dormir, que tenían este tema muy, pero muy clavado, porque fue una angustia nacional. Hay información importante, señores, información importante, y por eso es que les pido que estén atentos a lo que vamos a comunicar. Fuentes oficiales, fuentes oficiales, allegadas a un servidor. Confirman que en el interior de un baldío que colinda con el Hotel Nueva Castilla, ha sido localizado el cuerpo de Deban y Escobar. 98% de probabilidades de exactitud. Faltan, por supuesto, las pruebas genéticas. La historia se da de la siguiente manera, señores, lo que nos está informando fuentes oficiales. Fuentes oficiales que nos han pedido el anonimato, porque no están en condiciones, ni tienen autorizado dar esta información, pero nos han contado los detalles de esta historia. Se revisaron medio centenar de cámaras de seguridad. Medio centenar de cámaras de seguridad. Se rastreó la zona. La fiscalía había establecido un perímetro de dos kilómetros a la redonda de donde había sido vista por última vez. Se siguió la cámara de la empresa Alcosa, donde se ve qué pasa. Se revisó el registro de agua que se encuentra frente a la empresa Bruca. Se buscó ahí. Se buscó en el Hotel Nueva Castilla. Se buscó en un registro de agua que se encuentra a un costado del Hotel Nueva Castilla. Y fue negativa la búsqueda. Los empleados del Hotel Nueva Castilla le informaron a la autoridad que un registro que está a las espaldas del hotel emitía olores fétidos. Comenzaron a revisar las cámaras del Hotel Nueva Castilla y se ve 4.47 o 4.57 de la mañana el momento en que Deban y pasa por el frente del Hotel Nueva Castilla. Tres minutos después, la señal de su teléfono desapareció. A espaldas del Hotel Nueva Castilla hay un registro grande de agua. Es un registro muy viejo, muy antiguo, en donde cayó o donde fue localizado el cuerpo de Deban y. Se identificó por su ropa, la cual está intacta. Nos comentan las fuentes consultadas. El informante nos cuenta que el cuerpo pareciera que no tiene huellas de violencia. Está con su ropa. Solamente presenta algunos golpes por la caída. Golpes que se analizarán. Su celular perdió comunicación con las antenas tras caer en ese pozo de agua y apagarse. Todo sucede no en el interior del Hotel Nueva Castilla, sino en la parte trasera. En el registro de agua. En un registro de agua muy viejo. Esto es lo que informa nuestra fuente oficial. Deban y Escobar aparentemente iba a utilizar el camino que se encuentra en la parte trasera de esta quinta para volver a salir al lugar en donde se encontraba divirtiendo. No se sabe si en los videos, más bien no lo revelaron la fuente, si en estos videos, Deban y se apreciaba que iba tambaleando o alcoholizada. No se especifica tampoco si Deban y hizo alguna llamada de auxilio antes de moverse del lugar en donde fue vista por última vez. Lo que se sabe es que tres minutos después de que pasa por enfrente del Hotel Nueva Castilla, llega a las antenas el último, la última señal de su celular. Se buscó en este perímetro por 13 días, porque la autoridad, la fiscalía estaba seguro que este era el radio que se tenía que buscar. La prioridad para la fiscalía era localizar el celular, porque del celular se iban a desprender toda esa información que probablemente no se tenía o no se había obtenido en la sábana de llamadas que se obtiene a través de las compañías de celulares. Lo que sabemos hasta ahora, por nuestro informante, es que el cuerpo de Deban y no presenta huellas de violencia. Pareciera que todo se trató de un accidente, que Deban y cae a este registro de agua en esta oscuridad, en esta noche, tal vez por la condición en la que sale Deban y de esta fiesta y es localizada allí, en la parte trasera del Hotel Nueva Castilla. Nos parecía extraño que se dijera que se había localizado en el interior, porque incluso personas inmediatamente nos dijeron, oye, ¿cómo es posible que en el interior del hotel, si todos los días se hacían los cuartos? Además, se han hecho operativos en el interior del hotel. Bueno, no es en el hotel donde se da este hallazgo, es la parte trasera. Incluso los trabajadores del hotel se quejaron de olores fétidos y que provenían de ese lugar. Y es por eso que inmediatamente se hace la irrupción, se localiza. Aparentemente, según el informante, tiene toda su ropa. Es por eso que a la vista fue identificada, se le encontraron sus pertenencias también en este pozo. Por eso es que la autoridad cree, casi con exactitud, que no sufrió un hecho de violencia de Deban y Escobar. Cayó en un registro de agua que se encuentra atrás del Hotel Nueva Castilla. Señores, es información que nos proporciona una fuente oficial, pero que no tiene permitido hablar públicamente. Es por eso que se los comparto yo. Les adelanto la información que en estos momentos está surgiendo de manera oficial. Este operativo que se da en el Hotel Nueva Castilla, obedece a un hallazgo de lo que un 98% es seguro. Se trata del cuerpo de Deban y Escobar, la joven de 18 años que desapareció el 8 de este mes, en medio de la oscuridad, aquí sobre la carretera Nuevo Laredo. Esa información importante que quería compartir para todos ustedes, que nos ha revelado fuentes oficiales muy, muy allegadas al caso y que no tienen permitido hablar públicamente. Deban y Escobar, lo puedo mencionar con seguridad, ha sido localizada lamentablemente sin vida. Buenas noches.